Bueno, estamos un poco en plan chapuza porque estoy buscando y resulta que no me he traído el alcohol. Menos mal que he traído el plan B, que es pastillas de encendido. Menos mal que he traído el plan B, ¿vale? Porque si no, mal asunto. Y hace un montón de aire, así que no vaya que se vuelque cualquier cosa. Así que vamos a echar el arroz, que tampoco he traído mucho, con un poco de tomate y un huevo, ¿vale? Que es lo que me he hecho esta mañana, que a mi mujer también le he dejado hecho lo mismo. Así que eso, nos lo ponemos en la fiambrerita. Le damos, la verdad es que ha quedado un poco tieso, me ha quedado un poco tieso, pero bueno. La verdad es que le he puesto muy poco tomate, por no ponerle mucho. He quedado un poquito así, pero bueno. Ya aquí está, el huevo está ahí, ahora después lo cortaremos, ¿vale? Pues bueno, vamos a calentar algo, que como tampoco es líquido, no sé si se va a poder calentar mucho esto. Y ya está, y el invento es este. No es más que una otra fiambrera accesible, para que no haya ningún contacto con lo que es el suelo del coche. Encenderemos la pastilla, ¿vale? Pondremos esto aquí arriba. Pondremos esto aquí arriba, que se aguante ahí. Resbala, ahí, ahí. Ahí se aguanta, ¿vale? Y ya está, que se caliente un poco, lo movemos un poquito con cuidado y ya está. Y luego, para apagarlo, tenemos que tener previsto el método de apagarlo, que es echarle agua, ¿vale? Como queremos le echaremos agua a eso, y hasta ahí dejaremos dentro de la fiambera cerrada, las pastillas de encendido mojadas dentro de la fiambera cerrada. Y yo ya me voy con el coche, no es que lo deje aquí ni nada, ¿vale? No me voy luego a entrenar, ni nada de eso, ¿vale? Así que haremos eso, cuando se enciendan y hayan hecho su misión, pues eso, le metemos agua, cerramos la fiambera y se quedan en agua, ¿vale? Pues ya está, vamos a hacerlo y luego hago otra tonita. Esto calienta más de lo que parece, ¿eh? ¿Vale? Y está echándolo a hervir enseguida, ¿eh? ¿Vale? Ahí está. Hay que andar con ojo y ahora enseguida apagarlo. Le va a sobrar, bueno, con una pastilla es suficiente, pero bueno, para que tuviera un poco más de fuego. Pero bueno, yo creo que para otra vez, con una pastilla, no es suficiente, con una sola, ¿vale? Y hasta veis que humea ahí y tal, bueno, pues ya está. Vamos a estar atentos de a lo que estamos, vamos a moverlo un poco más. Y ya está. Y bueno, vamos a comer un poco más caliente. Bueno, aquí el resultado. El resultado, esto con alcohol se hace mucho más fácil y más limpio, pero bueno. Veis, la pastilla ya la hemos dejado bien apagadas. Se han gastado nada. En realidad, sobra aquí con una pastilla y ya te apañas. O sea, para otra vez, pongo una pastilla en el centro y ya está. ¿Vale? Y le he metido agua para que esto esté aguado y quede bien, que no haya peligro de nada. Y luego para la fiambrera, que está caliente, lo que tengo previsto es esto. Es un pequeño taco de madera, ¿vale? Para ponerla y que no queme en ningún lado. Porque claro, aquí hay plástico por todas partes. Esto hay que hacerlo fuera. Pero claro, yo no quiero rollos de hacer nada en la montaña. Por seguridad, así que por eso lo he hecho dentro. Pero claro, esto es mucho más fácil. Aquí en la tierra haces aquí un rinconcito y ahí lo haces. Pero bueno, seguridad. Venga. Bueno, vamos ahora con el cafelito. ¿Vale? Esto, nada, no he tenido que usarlo. Por si tengo que cortar algo. Tengo esto que habéis visto aquí del zumo. Porque lo llevo de emergencia por si tuviera una naranja o algo. Pues chuchuchuch. A mí me gusta hacer zumos. Pero bueno, no es el caso. No tengo naranjas. Bueno. Bueno, pues en todo caso, ahora voy a hacer el café. No lo he calentado. No lo voy a calentar. El otro ya lo apagué y todo. Y ya no quiero estar con tanto rato con su marcha. Y vamos a hacer el café. Café. Lleva un poquito de café de lo que es con aguado. Solo con agua, sin leche. Lleva aquí. Y me gusta más que estés de cafetera, de casa. Y si no, se puede hacer con soluble. ¿Vale? Con soluble y ya está. Pero bueno. Vamos a hacerlo a temperatura natural. Y ya está. Le metemos nuestra parte de café. Y dices, ¿y cómo solucionas? Solucionas, en este caso porque, bueno, porque llevaba, ¿no? Pero ¿cómo solucionas el tema de la leche, no? Pues la leche se soluciona con leche condensada. Ah, vale, ya la tengo abierta. ¿Vale? Con leche condensada. Pues ya está. Le metes y ya tienes el tema del azúcar. Que yo llevo azúcar ahí, ¿eh? Llevo azúcar, pero en este caso ya como la trae, pues nada. Café, le metes leche condensada, la que tú consideres para hacer un vaso ahí que esté un poco bueno. Ya trae el azúcar. Bastante. Y ahora le metemos el agua y ya está. Le metemos el agua y ya. Tener una cuchara, eso sí, tienes que llevar un vaso. Este es del decalón. De esos quechua. Y tienes que llevar agua, hombre. Lo ideal es tener agua caliente. Un termo o algo. Pero bueno. Que esto ahora es agua, bueno, natural. De aquí del coche, ¿no? Y ya está. Y ahora le meteremos así un poco. Hombre, esto es grande, ¿eh? Esto es bastante... Uy, me va a quedar casi agua, ¿eh? Casi me va a quedar... Madre mía. Ya, ya, ya va cogiendo el color blanco. Ya lo va cogiendo. Ya lo va cogiendo. Ya un poco, pero bueno. Que estaba... Digo, esto queda negro. Bueno, no, no. Va quedando ya un poco... ¿Vale? Y ya está. Esto lo ideal sería, pues, calentarlo también con un hornillo... Ya digo, el problema es que se me ha olvidado el alcohol en una cajita pequeña que tengo. Que ahí llevo el... Todo el tema del alcohol. Y entonces, claro. No la he echado. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es posible que tenga una de emergencia ahí debajo donde la rueda de recambio. Pero digo, no voy a montar todo el coche para eso. Y menos mal que había llevado el sistema ese de los... De las... Bueno, eso, de los encendedores esos rápidos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Temperatura ambiente, pero bueno, al menos tienes café para hacer un acabar, ¿no? Acabar de algo. Y luego, si quisierais pastas... Café y pasta... Pues tabes una. No lo voy a hacer. Tabes una de estas y café y pastas. ¿Sabes? Y ya está. Así que ahora pondré otro pantalón que estoy con los de entrenar. Y esto es lo que ha dado la cosa hoy. Esto es lo que ha dado la cosa hoy. ¿Vale? Bueno, a mí me gustan estas saliditas. Me voy a acostumbrar a hacerlas, ¿eh? Lo que es el traerme la comida. Traerme la comida. Mi mujer dirá, me dejas sola comiendo. Pero es que a mí me gusta. Esto lo tengo que perfeccionar mucho. Eso hay que hacerlo fuera, ya digo. El fuego hay que hacerlo fuera, pero con el alcohol. Que os voy a enseñar la cacharrita con la que es la del alcohol. ¿Vale? Mira, queda así. A ver. Sabemos que así cambiáis de toma, ¿no? Un poco. La del alcohol la tengo aquí. Aquí. Vale, entonces esto te queda. Este como protector. Como protector. Y esta es la del alcohol. La del alcohol es esta, ¿ves? Está un poco quemadilla. Aquí le meten nada. Un chorrito de alcohol pequeño. Un chorrito pequeño de alcohol. Y ya está. Queda empapado ahí en algodón. Eso es algodón. Y luego llevo algodón más de emergencia para hacer más de escoto súper comprimido. Esto es como un paquete de algodón comprimido. ¿Vale? Y veis aquí llevo por si tuviera que buscar agua que realmente no tuviera ningún tipo de agua por si te voy a buscar a duchar con filtrarla. ¿Ves? Y aquí las pastillas de estas automáticas. Llevo el... Un... De estos por si tengo que... Me falta coger jabón. Me falta coger jabón. Ya lo sé. Me falta... Tengo un filtro. Por si tuviera que hacerme un té o alguna cosa así. O... O café soluble. Pero café... Molio del otro. No del soluble. Ya me entendéis. No se huele del todo. Y ya está. ¿Vale? Y cuatro o dos cosas. Papilla. ¿Ves? Aquí llevo para hacer lo del té que decía. Esto yo no como fibra. Pero... Pero lo llevo de emergencia. ¿Vale? ¿Ves? Pues si té rojo. Te vermel. Pues unas malas. Pues caliente y tal. Pues te haces una infusión con el... Bueno. Eso no necesita en realidad ni filtrar. Pero bueno. Si no ya digo. Me compré estos pintrillos. Que están bien. Me compré... ¿Ves? Con el té que yo con la acción oxidable. Y bueno. Con el solucione. Luego llevo también aquí el... Más cosas. ¿Vale? O sea. Llevo lo que es el... Ya la... La cacerola, digamos, oficial. Para hervir agua. ¿Vale? Que ya es esto. ¿Vale? Que lleva... Dentro... Llevo dos vasos. Esto es el abridor. ¿Ves? Y estos son vasos plegables. Son la hostia los vasos plegables estos. Esto es un vaso plegable. Veréis. Veréis. A ver si lo puedo hacer. A ver si ya abro. Espera. Que aguanto esto. A ver. Mira. Esto es increíble. ¿Vale? Porque... Vamos a quitar las bambas. Que no tape. ¡Eh! ¿Cómo se os queda el cuerpo? Un vaso plegable. De hacerse una persona mierda. Es muy pequeño. Muy pequeño. Yo llevo para eso aquel del decalón. Que es potente y bien. Pero mira. Esto es para que no ocupe nada. ¿Ves? Y en teoría no se escapa el agua. En teoría no se escapa el agua. En teoría no se escapa. ¿Ves? Y es plegable. ¿Eh? Lo pones así. Y es de acción oxidable. Lo bueno es que aguantan el calor. Razonablemente. Y puedes usarlos un poquito. Pues para algo. Con un poco de calor. ¿No? Algo que te dé un poco de calor. El hornillo. Alguna cosita. Un poquito. Sin pasarte. ¿Eh? Y ya está. Lleva su tapa. ¿Eh? Lo cierras. Y lleva su tapa para que esté limpio. ¿Eh? Y bueno. Esto hay que hacerlo bien. Ahí. ¿Eh? Y ya está. Y luego llevo dentro del cacharreto este. Aparte de eso. Llevo una navaja. Esta navaja tiene igual chorro de años. La usaba yo para trabajar. Aparte de eso. Pues llevo un cuchillo. Plegable. Que yo ya llevo ya navaja buena y todo. Pero bueno. Un tenedor plegable. Y una cucharita plegable. ¿Vale? Y ya está. Y esto además de llevar esto para cocer. Bueno. Sí. Podrías cocer algo de pasta. Poca cosa. Pero bueno. Calentar agua más que nada. Con el hornillo que digo de gas o de... O el fuego ese. ¿No? De las... Y luego esto lleva... ¿Ves? Esto es una perola. ¿Eh? Una perola. ¿Veis? Que se abre así. ¿Vale? Esto es una perola para poder también calentar en una lumbre o donde tú quieras calentar. ¿Vale? Y luego aquí abajo hay otra que sería como un poco de perola un poco más baja. Como una sartencilla. ¿Eh? Ya no lo desmonto. Como una sartencilla. Y aquí llevo una pequeña linterna aparte de otra buena que llevo en el coche. Esto es un poco pues siempre una linternilla pues... Pues porque si tienes que cocinar, si te ha hecho de noche y tienes que calentar algo pues tendrás que ver dentro del coche y fuera dentro de la burla. Tendrás que ver. ¿Vale? Pues ahí está todas las miserias. Aquí están todas las miserias. Y el saco de dormir sobre todo siempre el saco. El saco ahí. Y esto es la manta que en realidad no la pongo arriba. La pongo debajo del culo. Y debajo de la espalda. Y este es el colchón inflable. ¿Vale? Y luego aparte este. Colchón inflable que lo pongo encima de este que es la esterilla. ¿Vale? Esto. Hecho las dos asientos estas para acá. Los huecos. Y entonces le meto primero esta. Luego le meto este hinchable. Que es hinchable de muy poquita altura. Tiene muy poquita altura. Muy poquito. Pero es fantástico. Es increíble. Lo hinchas por aquí con la boca. No le cabe tampoco mucho ahí. Lo cual es bueno para que no te dejes con dolor de cabeza de hinchar. Y con eso. Y le metes el saco. ¡Buah! Y como un señor. Como un señor. Dormí el otro día a un grado. A un grado en la calle. Dentro del coche. ¿Vale? Increíble. O sea, súper bien. Ya tengo el método ahí auténtico. Auténtico. Ya os explicaré un truco. Para los pies. Para que no tener los pies fríos. Ya os explicaré. Ya. En un directo. En un directo. Sí. Veis los directos.